Hugo Maradona, hermano de Diego Maradona, murió a los 52 años en la mañana de este martes 28 de diciembre en su casa de Monte Di Procida, en la provincia de Nápoles, por un paro cardíaco según confirma la Gaceta de los Port, él también empezó a jugar al fútbol desde muy pequeño, como Diego y su hermano Lalo, a los 18 años firmó por el Nápoles, aunque pronto salió cedido a las Coli, que entonces jugaba en la serie A, su carrera en la élite no fue prolífica y decidió ocuparse de proyectos de fútbol juvenil. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.